Po 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 po, sha la 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 Po 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 po, sha la 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 Po 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 po, sha la 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 Po po po, sha la 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 Mis amigos me quieren ver detrás de noche vieja Y mi madre que me coma todas las entejas Mi padre quisiera que no hubiera abandonado la carrera de abogado Y el curar que me arrepienta de los despejados Y el médico que toma más pescado La tele nos dice que debemos comprar para empezar a ser felices Que perdiz hay que matar si queremos comer perdices Uh, pero si al alma la desoye Uh, el alma se desoya Ah, no jodas la marrana Ya es lo que me dé la gana Pero si al alma la desoye Uh, el alma se desoya Uh, no jodas la marrana Que haré lo que me dé la gana Sha la 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 Po 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 po, sha la 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 Po po po, sha la 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 Po po po, sha la 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 Mi psiquiatra El hombre que más quiero Quiere que tenga los pies en el suelo Fracasoso Y mi jefe Que no vaya a tabacar con estos pelos Mi novia querría Que creciera un poco Y que dejara de hacer tonterías Y de paso Que colgara hace una vez la estantería Y José Que le presenté a María Referencia bíblica por la puta cara No sabéis ya, eh El amo nos dice Que no puede quedar ni un solo Pero sin amo Que debemos querer Lo que ellos quieren Que queramos Pero Si al alma la desoye Uh, el alma se desoya Ah, no jodas la marrana Que haré lo que me dé la gana Pero Si al alma la desoye Uh, el alma se desoya Ah, no jodas la marrana Que haré lo que me dé la gana Pero Si al alma la desoye Uh, el alma se desoya Ah, ah A ver si se me oye Haré lo que me salga Del 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 haré lo que me salga De la mismísima punta de narna.